Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Exacto, guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Malphite, ¿vale? Un personaje muy querido y muy jugado, más que nada por la facilidad que tiene. Una, lo roto que está ahí. Dos, la facilidad que tiene, ¿no? Es un personaje top, junto con Garen, de los personajes más fáciles de utilizar. En los bajos yo los suelo aconsejar mucho para carrilear. Dicho esto, antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? En la descripción, pues, me podéis hablar por los grupos de WhatsApp que tenéis en la descripción, ¿vale? Los links. O desde Discord, ¿vale? Me susurráis y tal, y lo miramos. A los quads privados, para quien no sepa qué son, son clases de LOL, para mejorar en el LOL y subirlo y demás, ¿vale? Os doy consejos, trucos, si os digo en qué falláis, en qué no, tal, analizo partidas vuestras y demás. Ahora ya con la guía. Vamos con la guía. Os comento el tema de las habilidades, primero en profundidad y luego ya con el tema de los combos, de cómo alternar X combos para que os salga mejor. Qué runas se le pueden coger, depende de la situación y por qué le va bien unas y por qué otras, al igual que los objetos, ¿vale? Depende mucho de la situación, de contra quien da enfrente y demás. Luego os comento también el tema de los counters, cómo se maximizan las habilidades, etc. Es una guía que me lleva bastante, bastante tiempo hacerla, así que agradezco el corazón todo el apoyo con el tema de los likes, los comentarios y demás. En la descripción tenéis toda la información de mi canal y también lo del sorteo de RPs, así que nada, vamos a darle. Bueno, vamos con las habilidades del campeón que tiene más cuerpo que cabeza, como veis, tiene una cabecita minúscula, ¿vale? Un cuerpo enorme, parece el típico que va al ginear si se peta a lo bestia, me hace más de gracia. Bueno, dicho esto, vamos con las habilidades, ¿vale? Por el momento, eso os lo explico, el tema de las habilidades, cómo funcionan y demás. Y luego ya pasamos al tema de los combos, que es lo interesante. Esto lo hago más que nada para aquella gente que nunca haya usado Malphite o no sepa cómo funciona, etc. Vamos a empezar con el tema de la pasiva, ¿vale? Escudo de granito, Malphite obtiene 210 de escudo, según la vida máxima que tenga, cuanto más vida máxima mejor, tras 6 segundos sin recibir daño. O sea, sé que tú tienes esta barrita blanca que veis aquí en la vida, ¿vale? Es como tu coraza, y ¿qué pasa? Que cuando recibes daño, primero se rompe tu coraza, y luego ya entonces, ¿ves? ¿Veis que Malphite ahora está como rojito? Se pone en CD, la pasiva, ¿vale? Y cuando se quita el CD de la pasiva, vuelves a tener esa coraza. Digamos que eso lo tenéis que aprovechar en fase de líneas para pokear, ¿vale? Y comerte algún que otro básico, pero bueno, como tienes la pasiva, la armadurita esta, pues ayuda. Y ves, un muro de piedra rodea a Malphite y absorbe daño recibido. Esto está muy bien. Con esto aguantad más. En fase de líneas es muy importante la pasiva de Malphite. Si no tiene nada más justo en la pasiva, intenta no pelar. Dicho esto, Q, fragmento de sísmico. Malphite lanza un fragmento de tierra a un enemigo. Lo que inflige 275 de daño mágico, esto escala por AP. Cuanto más AP tengas, pues más daño hace estabilidad. Y lo ralentiza un 40% durante 3 segundos, ¿vale? Malphite roba la cantidad de la ralentizada y la convierte en velocidad de movimiento durante 3 segundos. Esto es tan simple como este es el rango que tiene la Q, ¿vale? Tiras la Q a un enemigo y ya está. Le haces daño, le ralentizas, pero lo bueno es que tú consigues velocidad de movimiento. Es lo bueno que tiene la Q de Malphite. No solo ralentiza el movimiento del enemigo, sino que encima lo convierte en velocidad de movimiento. Es como que le reduce la velocidad, pero tú adquieres más velocidad de movimiento. Cosa que está de puta madre, sinceramente. Con esto se puede llegar a pokear. Eso sí, cuidado en early game porque se gasta mucho mana. W, a tronar, pasiva. Ya la pasiva es que la tiene siempre, ¿vale? Malphite obtiene 32 de armadura, 33% de la armadura que ya tengas. Y este efecto aumenta hasta 96-90% de armadura cuando escudo de granito está activo. Digamos que ya la pasiva de por sí te va más armadura. Y cuando está activa la pasiva, digamos que la pasiva de esta habilidad es más grande aún, ¿vale? Ya tiene más efecto. Y luego hay una activa, ¿vale? El siguiente ataque de Malphite inflige 112. Esto depende de la AP que tengas y de la armadura que tengas de daño físico. Y crea una onda que inflige 72 de daño físico en su dirección. El daño que hace esta habilidad es AD, ¿vale? Eso sí que es verdad. Sus ataques siguen creando ondas durante los siguientes 5 segundos. O sea, sé que es tan simple como tiras la W, ¿vale? Y le salen los puños en rojo. Y entonces hace daño en área. Digamos que hace daño en área más bien en un cono. Digamos que tú das un golpe a un enemigo y haces daño a los enemigos que estén detrás. Dentro de un cono, ¿vale? De haber aquí otro enemigo, pues al usar la W le harías tanto a este como a este. A este le haces más daño, ¿vale? Porque este es el principal, pero este también recibe daño. Esto para va a pusear líneas está muy bien. Dicho esto, pues hace cancelación de animación, ¿vale? Por parte vamos a quitar el CD de las habilidades. Vale, mejor así. Por ejemplo, hace básico W, ¿vale? Y es un corto de animación, ¿vale? Así haces cancelación de animación. Es bastante simple. Es justo antes de lanzar la W, intentar un básico normal y luego la W. Y así entonces, como que rápidamente, ¿ves? Has hecho un básico W casi gratis. El básico te ha salido ahí casi gratis. Bueno, la E. Golpe en el suelo. Esto es muy importante. Malphi golpea el suelo en lo que inflige es 266 que va por el API y la armadura que tengas de daño mágico y reduce un 50% la velocidad de ataque durante 3 segundos. O sea, si tú tienes todo este rango, tú tiras la E y veis que a los animales le sale una mierda rojita aquí, ¿no? Bueno, pues eso significa que aquí lo pone. Se reduce la velocidad de ataque de esta unidad. Esto está muy bien contra aquellos campeones que son los típicos ADCs, tiradores, ¿no? Que tienen mucha velocidad de ataque y tal. Pues entonces una buena E les puedes joder bastante porque hacer que sus básicos sean más lentos, bueno, que lance menos básicos, ayuda bastante. Y luego he dicho, además se hace daño en área, así que. Y dicho esto, la R que es lo guay de Malphi y de lo que más mola. Fuerza imparable. Malphi carna con la fuerza de una avalancha y se desliza de forma imparable. Al final del deslizamiento, además, una vez lance la R no le puedes parar, por así decirlo, ¿vale? Malphi lanza por los L durante 1,5 segundos a los objetivos y les inflige 407 de daño mágico. Esto descala por solo AP, ¿vale? Cuanto más AP, más daño. ¿Qué pasa? Es tan simple. Tiene todo este rango, ¿vale? Tú la lanzas un sitio, ¡zum! Y va zumbando para allá. ¿Qué pasa? Y si das a un enemigo, ¡pa! Digamos que le subes para arriba, le agupas y le mueves un poquito, como veis aquí. Este es el rango que tiene y este es el rango de expansión. Aquí, por ejemplo, los dos campeones están dentro de ese rango, entonces voy a dar a los dos y la tiro aquí. En cambio, si yo lanzo la R aquí, por ejemplo, veis que a ese no llega. Entonces solo voy a agupar a este. Si quieres agupar a los dos, pues el circulito ese tiene que dar a los dos. Dicho esto, esto está muy bien para, pues, si estás en una team fight, te metes, ¡pum! Lanzas R y inicias la team fight. Malfi es muy bueno iniciando team fights, ¿vale? Haciendo engage. Luego la R de, no falta, bueno, por si algún casual alguno lo pregunta, podéis saltar muros, evidentemente. Hay muchas veces que a lo mejor estás a punto de morir y tal, y gracias a la R, pues saltas el muro. Evidentemente, depende del muro. Porque si yo, por ejemplo, estoy aquí y tiro la R aquí, me como la pared. Pero si la tiro aquí, no me como la pared, ¿vale? Tenéis que tener muy en cuenta el rango. Aquí, por ejemplo, sí llega. Aquí, por ejemplo, no llega del todo y me como la pared. Pero si la tiro a lo mejor aquí, sí que llega. ¿Vale? Eso es algo que, bueno, ya con práctica se consigue. Dicho esto, pues hay muchísimos combos, como el de la ulti flash y cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a ir ahora con el tema de los combos serios de Malfi, ¿vale? Y bueno, es verdad, en cuanto a Summoners, Malfi se juega en top, pero se está jugando también mid y un poquito support, aunque support apenas se juega. Pero bueno, la gente se puso un poco pesada con el support. Dicho esto, se suele jugar siempre con flash. El flash es muy importante, más con Malfi, porque gracias a un buen flash y ulti, podéis iniciar una team fight perfectamente. Y luego se suele jugar con teleportar. Si vas a jugar defensivo, ¿vale? Si vas a jugar en plan defensivo en línea, en early game, se suele ir con teleport casi siempre. Si vas a jugar agresivo, porque a lo mejor bajo Malfi mid, que el Malfi mid, sé que suele ir a veces con el prender, porque tira a lo mejor un poco más AP. O casi que ya, porque si son los dos Summoners que yo me pondría con Malfi. Los demás, sinceramente, no rentan tanto. Así que sería prender para jugar agresivo o teleportar para jugar mediamente pussy. Evidentemente, el teleport luego tiene muchas funciones, ¿vale? Porque ya no es solo para jugar pussy, sino a lo mejor tú te pones a pusear, el enemigo se está haciendo, imaginaos que estéis en bode, estéis puseando aquí, y el enemigo hay un aquí, una team fight y hay un guard puesto y se está haciendo el balón. Pues un buen teleport puede hacer que de aquí pasáis a estar aquí en cero coma. Por eso es muy importante también el teleport, no es solo para jugar en early game defensivo o para no perder minions. Pero bueno, dicho esto, se suele jugar más con el teleportar. Bueno, vamos con el primer combo de Malfi, ¿vale? Aunque ya os lo comenté en las habilidades, pero es cancelación de animación, ¿vale? Justo cuando vayas a dar un básico rápido, activas la W y es como que metes otro básico de gratis. Esto se hace para, pues, en vez de lanzar directamente la W y dar básicos, pues, hace cancelación de animación y das un básico de gratis antes de la W. Ganas una milésima de segundo. Bueno, como mucho, pierdes una milésima de segundo, pero te renta más porque das un básico de gratis, ¿vale? Si lo haces rápido, pues incluso se puede llegar a hacer, lo habéis visto en las habilidades. Este es un básico W, pero se puede hacer incluso más rápido. Justo cuando le dé el básico, mete la W y pum, pum, es como que le da doble vez. En plan, dos veces. Vale, sin más, cortar animaciones, ¿vale? Y esto pasa con muchos campeones. Este es otro tipo de combo, ¿vale? Ya sabéis que los combos con Malfi y no es que sean muy complejos. Pero bueno, os comento, la E, ¿vale? Se suele iniciar con la E. ¿Por qué? Porque esto es para cuando estés a melee contra el enemigo. La E es muy importante iniciar con ella porque le disminuyes la velocidad de ataque al enemigo, cosa que viene muy bien en un tradeo. Si os estáis dando de hostias los dos, le lanzas primero la E y entonces así su velocidad de ataque disminuye. Y eso, pues, coño, te ayuda. Así te da menos hostias. Luego haces cancelación de animación, que lo vimos en el combo número uno, básico W, pum, hostión. Y rápidamente, justo, hay otra especie como no cancelación de animación, pero sí que es verdad que a la hora de lanzar la Q, le ralentizas al enemigo y tú consigues mucha velocidad de movimiento. Así te es mucho más fácil llegar al enemigo porque a lo mejor se está escapando y gracias a la Q, digamos que la Q se suele guardar para cuando justo estéis tradeando, estáis ahí en un trade, dándoos de hostias, plas, plas, plas. Y el enemigo se intenta dejar, vale, tira rápidamente la Q y entonces le ralentizas, tú corres más y te es más fácil seguirle dando guantazos, ¿vale? Ni más ni menos. Esto es un trade que se suele utilizar, pues eso, en fase de líneas. Vale, este es otro combo, ¿vale? Que es iniciar con la R, ¿vale? Para pillar al enemigo desprevenido, no se lo suele esperar, además la animación de la R es muy rápida, como veis. Lanzas la R, le empujas y cuando esté en el aire, antes de activar cualquier otra cosa, le das un básico, como siempre, pum, básico. ¿Qué pasa? Que con la E también se puede hacer cancelación de animación, no solo con la W, no tienes que hacer básico W, puedes hacer básico E, por ejemplo. También hace cancelación de animación. Digamos que antes de usar una habilidad con Malphite, intenta dar un básico, porque hay cancelación de animación, tanto sobre todo con la W y la E. Entonces, ¿qué pasa? Que das el básicoazo mientras está en el aire y tiras la E. La E se suele tirar justo cuando el enemigo ya queda al suelo. Digamos que el básico que das es el tiempo más o menos entre que está en el aire y baja. Entonces, lanzas la E y justo cuando baje, tiene la velocidad reducida de la E, además de que le has hecho daño, ¿qué coño? Y luego activas rápidamente la W para darle guantazos. Y luego la Q, como siempre os digo, intentar guardarla, pues el enemigo se escapa o tal. Aún así, esto es como el combo, es el combo de todo el daño en cero coma. Si veis que con este combo vais a matar al enemigo, pues ni básico ni pollas. Tiras la R, como mucho el básico mientras está en el aire y rápidamente E, W, Q. Y entonces, por mucho que haga flash, si ya la Q va, porque es lo bueno, una vez lanzas la Q, si el enemigo hace flash, la Q le sigue, pum, y le da. Y por eso muchas veces me ha pasado como Malphite de hacerle el trade este. El enemigo rápidamente, después de bajar el suelo y darle las hostias, hace flash y con la Q, digamos que la animación de la Q sale, pum, y le da la hostia, se puede hacer el flash. Encima gasta el flash y lo mato. Vale, esto más que nada, pues eso, es el máximo daño que puede hacer Malphite en cero coma. Vale, este combo es más complicado de lo que parece, ¿vale? Parece fácil, pero es corte de animación. Digamos que la E, Malphite hace un... siempre cuando lanzas una habilidad, hay muchas habilidades que tienen como una especie como de propio... ay, no me sale el nombre... tiempo de animación, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de lanzar la E con Malphite, Malphite cuando lanza la E no la hace mientras corre, tira la E y sigue corriendo, no. Se para un momento, tira la E y entonces puedes ir corriendo. Pero ese... esa espera, ¿vale? Esa barrita azul que sale a la hora de lanzar la E la puedes cancelar gracias al flash. Por lo que si haces justo la E y mientras justo vayas a lanzar la E, lanzas el flash hacia el enemigo, se cancela el... la mierda esta azul, el canalizado de la habilidad, ¿vale? Se cancela, pero la habilidad en sí hace su efecto. Entonces haces el efecto justo donde has tirado el flash, ¿vale? Este está bastante bien, mucha gente lo subestima, pero ayuda muchísimo para eso. Iniciar incluso. Si es en un 1 contra 1 y creas que lo vas a matar, iniciar así es buena. No está nada mal porque ganas un poco unos milisegundos, ¿vale? Pero bueno, este combo es más que nada para que lo tengáis en cuenta. Es cancelación de animación por parte de la E y junto con el flash. Vale, este combo sí que es importante con Malphite y yo lo uso muchísimo. Mucha gente, no sé por qué la gente no es consciente. Pensad que cuando tú lanzas la Q, no solo ralentizas, sino que corres más. Entonces, si imaginaos que queréis ir a por un enemigo, pero está un poco alejado y hay un minion al lado, enemigo, tirarle la Q al minion, no solo porque le ralenticéis, sino porque os da velocidad de movimiento. Y gracias a esa velocidad de movimiento, a lo mejor alcanzas al enemigo. O luego, porque muchas veces yo uso este truco en fase de líneas. A lo mejor uso una Q con un minion para correr más y así llego al enemigo antes. Evidentemente, si le puedes dar al enemigo porque llegas, pues lanzarle la Q al campeón enemigo. Pero si aún no llegas y tal, pues pueden lanzarle la Q minion para llegar al enemigo. Y luego, bueno, esto ya es el combo que os comenté antes. Lanzas R básico W y luego la E para hacer daño en área. Justo ya cuando bajan, lanzas la E y así les reduce la velocidad de ataque. Esto es el combo parecido al de antes, pero teniendo en cuenta que la Q también la podéis usar para correr, no solo porque ralentizo o haga daño. Y luego tenemos este otro combo, ¿vale? Que es muy, muy importante. Que es el que os comenté de usar el flash junto con la R. Como veis, lo hace súper rápido. ¿Por qué? Porque nada más lances el flash, lanzas la R. Digamos que si tú justo cliques en una zona, tienes que pensar que tienes que hacer cálculos y decirlo junto con el flash. Y la R llegó justo. Pues entonces puedes hacerlo y en un momento como bien lo haces. Parece que es como si lanzases la ulti desde allí, pero no, es porque gastas el flash y entonces es como que la R es una minimación que la realiza muy rápido el personaje. Entonces ese es un truco perfecto para iniciar teamfights, ¿vale? Está mal face por ahora, a lo mejor ni te han visto, pero gracias al flash y la R, pum, en cero coma apareces, pum, levantas a todos e inicias una teamfight. Y luego ya en los combos pues más de lo mismo. Mientras ten en el aire un basicazo, una hostia así, un bofetón de gratis, y luego ya la E, que es el daño en área, le bajas la velocidad de ataque al enemigo y luego W para que tus básicos tengan daño en área. Ya sabéis que haces daño a los enemigos que estén detrás, así que intenta posicionarte también para darle los basicazos de la W para aprovecharlos mejor. Y la Q, evidentemente. Este es como todo lo que hemos ido viendo, pero usando el flash y la R, ¿vale? Este en last in fight viene de puta madre. Así es como se le maximizan las habilidades a Malphite, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la E, y por último la W. Evidentemente, siempre que puede ir la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Se maximiza así porque el escalado es mucho mejor, ¿vale? La Q se aprovecha muchísimo y es de las principales habilidades junto con la R de Malphite. Y luego, bueno, en cuanto a escalado, pues se nota mucho más el tema de la E que la W como tal. Pero bueno, dicho esto, lo podéis cambiar e ir probando, pero el maximizado de estas habilidades es bastante más contundente. Bueno, vamos a ir con las runas más utilizadas en meta actual con Malphite. Son dos tipos de runas las más utilizadas. Vamos a ir primero con estas, las de brujería con pasa arcano. Estas runas están vinculadas al Malphite para pokear o para hacer daño, ¿vale? Para ir pokeando. Ya sabéis cómo hay con Malphite. Con las Qs es súper fácil pokear en línea, pero gasta mucho mana. Cometa arcano. Haces daño con un habilidad a un enemigo y cae un cometa al cielo y le da una hostia, ni más ni menos. Entonces tú estás en línea, lanzas la Q, ralentizas al enemigo y como está ralentizado el cometa es más fácil no fallarlo. Digamos que esto tiene un bonus de daño, ¿vale? Es como tú lanzas la Q y encima de la Q le cae un cometa del cielo y le mete una hostia, ni más ni menos. Anilla o flujo en mana. Esto es para ir regenerando antes el mana y conseguir más mana máximo, ¿vale? Ya sabéis que Malphite, como os dije, en early game gasta mucho mana. Por eso mismo luego en los objetos os comento qué objetos se suele pillar con él, por eso. Pero bueno, esto está muy bien. Tiene un enfriamiento de 15 segundos. Os aconsejo que no lancéis ninguna habilidad con Malphite hasta que el enfriamiento de anillo haya acabado. Porque tú lanzas una habilidad y entonces digamos que aprovechas el anillo de flujo de mana, ¿vale? Como tal. ¿Qué pasa? Que he visto mucha gente que lo que hace es lanzar muchas habilidades de una, a lo mejor, o lanza Q solo por pokear Q, 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 Q todo el rato. Que eso está bien. Pero yo os aconsejo que cada 15 minutos lancéis una Q. ¿Por qué? Porque así vuelves a meterle banda de mana y así consigues más mana máximo. Así cargas antes esta runa. Luego trascendencia, tienes antes las habilidades, ¿vale? Al nivel 5 y al nivel 8 y al nivel 11, pues cuando ya asistes o matas, pues consigues un 20% de restablecimiento de menos CD las habilidades. Antes tiene la Q, la W y demás. Pero esto es más que nada, sobre todo por el tema de la R, ¿vale? Cuanto antes tengas la R con Malphite, es y la R de Malphite, como os he dicho, es su habilidad más... Es la habilidad que más por culo da. Finamente hablando. Luego esta pirulase, ¿vale? Tu siguiente habilidad, quemar enemigo. Pues a la hora de poca tirar una Q en línea, das una hostia con la Q, das el Comet Arcano este y encima le quemas al enemigo. Más daño. Y luego en las secundarias, que os comentaré varios tipos de secundarias. Está esta también, que es entregar galletas para tener más sustain en línea. Ya no solo por el tema de la vida, sino por el tema del mana, porque las galletas restauran tanto vida como mana. Y luego tónico de distorsión temporal, que consumir una poción o una galleta, la de la anterior, coce un 50% de la restauración de vida o mana de forma inmediata. Además, bueno, obtienes un 5% de velocidad de movimiento mientras te bajas sus efectos. No está mal, ¿no? Tú te comes una galletita y ya de por sí corres más. Pero más que nada es porque... Imagínate que es justo esta semana y necesitas tener una habilidad. Te tomas una poti y gracias a esta runa consigues lo que te regeneraría la poti, bueno, la poti o la galleta. Lo consigues en 0, la mitad al menos. Lo consigues rápido, inmediatamente. Y eso te genera que a lo mejor te arranquea el enemigo o te arranquea jungla aliado y le puedes ayudar más, gracias al tónico. Esto es para tener más sustain en línea. Y luego las chiquititas, fuerza table para más AP y armadura para aguantar hostias contra daño de ataque, ¿vale? Contra ADS. Si te ato con un enemigo AP o en el equipo enemigo hay muchos APs, pues pídate resistencia mágica sin armadura. Dicho esto, vamos con la segunda página de runas más utilizadas en el meta actual con Malphite, que este es más orientado al Malphite full full tanque, ¿vale? Por una parte tenemos Garra Inmortal, que esto está bien para cuando, una, juegues tanque. Y dos, si crees que vas a poder dar de hostias al enemigo pero no matarlo. O sea, sí, imagínate que te toca con un top que también es super mega tanque. Un Garen, por ejemplo, que es muy tanque. Es un coñazo. Pues entonces va a ser pelea de tanques. Os vais a dar hostias de continuo pero siendo full muy tanque. Os vais a aguantar un huevo. Cada 4 segundos en combate, pues, tú vas cargando esta runa con minions, por ejemplo. Llegas a 4 cargas. Pues en esas 4 cargas, tú intentas dar un básico al enemigo y entonces pasa esto. Le haces más daño, dependiendo de cuánta más vida máxima más daño. Te curas un 2% de tu vida máxima, cuánta más vida más te curas con este básico. Y encima aumenta tu vida máxima permanentemente, 5, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es importante para ir escalando. Mucha gente esta runa se la pilla y no la usa bien. Si tienes Garra Inmortal, intenta al menos dar un básico para activar esta runa otra vez. En plan, para activarla. Además de que te curas, consigues más vida máxima. Y cuando más vida máxima, más efecto tiene esta propia runa. Así que digamos que es muy importante dar básicos como al Fate al menos uno. Cargar la runa. Son 4 cargas. Cuando, bueno, cada 4 segundos en combate. Todo está contra minion, pim, pim, pim. Y ya tienes la E set activa. La Garra se ve encima del campeón. Del campeón. Bueno, más bien encima de las habilidades del campeón, ¿vale? Se ve la Garra. Pasa lo mismo con la otra runa de banda de mana que os dije. De cada 15 segundos, pues pasa lo mismo, ¿vale? Se ve. Y entonces ahí aprovecha y da un básico. Y entonces pasa esto. Regeneras vida, haces más daño y consigues más vida máxima. Luego se suele pilla demoler para romper torres más rápidamente. De ahí con disimamiento, ¿vale? Obtienes más armadura y resistencia mágica. Te haces más tanque. Y luego sobrecrecimiento. Absorbes energía vital del monstruo si súbitos cuando mueren cerca de ti. Digamos que esto es para aumentar tu vida máxima. El simple hecho de estar en la línea y ir farmeando. Bajo en siendo más vida máxima. Ni más ni menos. Hay gente que se pilla esta. Te recibes daño de un campeón enemigo. Te curas un 4% de la vida que te falte. Como eres de vida máxima, pues te curas un poco más. Dicho esto, esto se suele usar si el enemigo te va a pokear mucho. Y tú no te vas a enfrentar con él. Pero bueno, para eso está condicionamiento, ¿no? Te da más armadura y resistencia mágica y aguantas más. Y luego en las chiquititas, en vez de esta y esta. Muchas veces se pilla esta por el tema del sustain. Y también esta. Porque te da velocidad de hechizo de invocador. Antes tienes el flash y el teleport o el prender. Depende de lo que vayas. Y velocidad de objetos. Si tienes objetos como yo que sé. El quimiotanque, imagínate. Pues lo tienes antes. O el zonias, pues lo tienes antes. Cosas por el estilo. Así que esta runa está bastante bien. También dependiendo de la build que te vas a pillar. Pero esta siempre viene bien. Tener antes los hechizos de invocador ayuda. Y además por el último combo que os enseñé del flash más la ulti. Cuando antes tengas el flash, mejor. Y luego las chiquititas. Podéis o bien pillaros dos de daño. Para tener más daño. O velocidad de ataque. Porque aconsejo velocidad de ataque si vas con garra del inmortal. Porque así estaqueas antes las cuatro cargas máximas de esto. Y así puedes usar esto de más de continuo. Porque como tienes más velocidad de ataque, te es más fácil irlo cargando antes. Es simple. Y luego pues esto para más daño. Y armaduras si es contra D. O resistencia mágica si es contra P. Luego esta otra página de runas que os lo digo más que nada por las secundarias. Como os dije antes, también os podéis pillar fuerzas renovadas. En vez de condicionamiento, ¿vale? Le suele venir bien, pero es eso, ¿vale? Contra campeones que te pueden llegar a pokear. En plan, en cero coma te remeten una somanta hostia bastante contundente. Pues mientras no estés peleando, te vas recuperando vida. Esto ayuda mucho porque te da mucho sustain en línea contra pokeadores. Y por otra parte también podéis pillaros de secundarias otras. Como puede ser, por ejemplo, en precisión. Esta misma. Claridad mental. Infligir daño a un campeón enemigo. Aumenta tu regeneración de mana. Perfecto para Malfa y le viene de puta madre. Y tenacidad. La tenacidad lo que hace es... Tienes más aguantes a las ralentizaciones. A todo tipo de CC. Ralentizaciones, stun, inmovilizaciones, polimorfias, silencio, ceguera. Toda esa mierda, ¿vale? Pues lo aguantas más. Ni más ni menos, ¿vale? Son varios tipos de secundarias que te puedes pillar dependiendo de... Si vas a jugar muy agresivo. Este, bueno, inflige más daño a los campañones por debajo del 40% de vida. Esto viene muy bien también. Si el equipo enemigo es muy squishy, no aguanta. Etcétera, etcétera. Pero bueno. Esto ya depende del enemigo, evidentemente. Y ahora vamos con los objetos más utilizados en meta actual con Malfaite, ¿vale? Ya sabéis que Malfaite se puede jugar tanto top como mid. Se juega mucho más top, pero últimamente también se está jugando mucho mid. Así que estos son los objetos más utilizados en meta actual. Por una parte, se empieza con poción de corrupción, que lo que hace es... Te da... Tienes tres cargas, ¿vale? Y te restauran tanto vida como mana. Y encima, cuando las tomas, si das al enemigo, le quemas, le hace más daño. Este está muy bien porque te da mucho sustain. Se parecen a las galletas de inspiración que os comenté antes en las runas. Entre las galletas y esto, consigues mucha regeneración de mana, por así decirlo. Y entonces puedes llegar a pokear más en línea. Y aguantar más en línea también. Si por algún casual te ha tocado un personaje, un enemigo que crees que te va a pokear mucho, que te va a joder mucho, pues siempre te puedes pillar a jugadoran para aguantar un poco más. Pero bueno, yo os aconsejo poción de corrupción. De ahí el guardián invisible, el amarillo, ¿vale? Y un pink. Ya sabéis, como siempre os digo, esto no es solo cosa de... El support es cosa de todo el equipo, ¿vale? Ya me da igual que si es top, jungla, mid, ADC, da igual. ¿Por qué? Porque tú puedes llevar dos guardianes de estos, pero solo puedes poner uno en el mapa. Pero ¿qué pasa? Que si hay cinco aliados en el mapa. Si los cinco ponen cinco de estos, pues coño, son cinco guardes gratis en un mapa. Y la visión ayuda a todo el equipo. Así que los pink nunca los subestiméis. Luego vamos con los objetos principales. Se suele empezar, sí que es verdad que como objeto mítico, o se suele empezar más bien con las botas blindadas casi directamente porque te dan mucha armadura. Y bloquean un 12% el daño sufrido por ataques. Esto viene muy bien contra personajes que te vayan a pokear mucho y que sean de daño AD. Si por algún casual el enemigo es daño AP, puedes o bien pillarte estas, que te dan resistencia mágica, ¿vale? La bota de mercurio. Vamos a ponerlas aquí, que se me olvidó. O bien puedes pillarte estas otras botas, que es para hacer más daño. Esto es más orientado al marfite. Si vas a hacer mucho daño y quieres ir a joder y tal, el marfite mid, por ejemplo, estas botas vienen bastante bien porque hacen más daño. Pero bueno, con estas aguantas más. Si el equipo, si te ha tocado contra un AD o el equipo tiene mucho AD y tal, pues pídate estas. De ahí vamos con el sello oscuro. Se suele pilla más que nada porque es un... Malfite es un personaje que no suele morir, ¿vale? Pero es fácil gankearle, en plan, es fácil gankearle. Si tú eres jungla y te ha tocado un Malfite en tu equipo, gankearle porque es fácil. Porque Malfite tiene mucho CC, ¿no? Tiene el tema de la Q, quieras que no, la Q además incluso Nerly la tiene cada poco tiempo. La puede incluso llegar a tirar dos veces en medio de un gankeo. Y eso ayuda mucho a un jungla, ¿vale? A la hora de matar al enemigo. Pues este objeto se suele pillar porque vas escalando, ¿vale? Vas consiguiendo por asist o kill, vas consiguiendo cargas. Contra más cargas, más daño vas haciendo. ¿Qué pasa? Que si mueres, te quitan cargas. Entonces, por eso mismo. Si no vas a morir y crees que vas a asistir o a matar mucho, pues este ítem viene muy bien. Sobre todo con el Malfite mid se suele pillar casi siempre. Aquí es donde viene lo complicado. En cuanto el ítem mítico, yo con Malfite Tom siempre me pillo de gira de fuego solar casi siempre, ¿vale? Además de todo esto que te da, te da recibir o infligir daño hace que comiences... Digamos que tú te pegas a un enemigo, ¿vale? Le vas dando de hostias y él te da de hostias a ti. Entonces, tú vas quemando al enemigo. Más un 1% de la vida adicional. Cuanta más vida máxima, más daño haces. Por eso mismo esto con garras del inmortal viene muy bien. De daño mágico por segundo a los enemigos cercanos. Incluso a los minions. El simple hecho de estar farmeando, vas quemando a los minions de alrededor, ¿vale? Solo con este ítem. Está muy bien para pusear. Durante 3 segundos. Infligir daño a campeones o monstruos épicos con este efecto añando una acumulación, lo que aumenta el daño posterior de inmolar en un 12%, ¿vale? Digamos que si este ítem es muy defensivo, pero también muy agresivo a la vez. Porque si tú te pones a dar de hostias al enemigo, el quemado de este objeto va haciendo cada vez más daño. Por eso el toque flamijero. Con el máximo de acumulaciones, tus ataques queman a los enemigos cercanos, lo que infligen el daño de inmolar por segundo durante 3 segundos. Entonces, tus básicos ya están super potenciados. Ya sabes que con la W y la E de Má, sobre todo con la W, pues se nota muchísimo. Sinceramente, este ítem para mí con mal feito es primordial. Sí que es verdad que hay otros tipos de ítems míticos que se juegan con mal feito. Por una parte, tenemos que mi tanque, que es más que nada, además de que te da también inmolar, es más que nada para activar este ítem, corres mucho más y entonces te es más fácil hacer engage, entrar bajo, meterte en las peleas. Si eres el front lane o eres el que vas a iniciar las team fights siempre, pues este ítem es primordial también. Es muy importante. Luego, esta guanteleto de hielo, que te da inmolar, casi todos estos tanques te dan inmolar, que es la pasiva de ir quemando y tal. Pero esto te da vínculo de nieve. Los ataques crean un área de escarcha durante 1,5 segundos y los enemigos que atraviesan la zona quedan ralentizados. Esto, ¿qué significa? Que tú a la hora de ponerte a la de hostias vas lanzando Qs, vas ralentizando y tal, pero también creas surcos de hielo en los que el enemigo va a ir más lento. Esto viene muy bien, por ejemplo, en fases líneas viene muy bien, porque si juegas agresivo, digamos que este ítem te es mucho más fácil, ¿vale? O si el jungla ha liado, te va a gankear mucho, pídate esto porque es que es súper easy, gankear con esto, porque ralentizas muchísimo al enemigo. Aún así, yo sigo prefiriendo la gira, ¿vale? Dicho esto, luego tenemos al Malphite más AP, más agresivo. El Malphite mid suele tirar, que puedes tirar perfectamente con Malphite mid, con esto o con esto, ¿eh? Pero si vas con Malphite mid y quieres ir más tirando AP a daño, che, va con cinto misil, por ejemplo, que tiene una activa que te deslizas, lanzas unos misiles y haces bastante daño. Y ya no solo eso, sino que, bueno, después obtienes un 30% de movimiento al desplazarte hacia campeones enemigos. Cosa que parece una tontería, pero para nada, y más con Malphite. Digamos que esto te puede ayudar mucho para meter el combo ese de Flash ulti y tal, pues gracias al cinto misil te puede dar más burst aún o hacer más daño, o incluso iniciar mejor las teamfights, ¿vale? Dicho esto, bueno, la pasión médica te da penetración mágica, perfecto contra tanques, esto te daba vida y tamaño, perfecto para hacer de frontlane, ¿vale? Como os he dicho, para hacer como de muro, para que no ataquen a tus aliados, para que te comas tú todas las hostias. Esto te da velocidad de habilidades, así tienes antes las habilidades, y esto te daba tenacia y resistencia a la rentización. Con esto aguantas mucho más el CC, a mí me gusta bastante. Y luego si vas con un Malphite súper, súper agresivo, muy agresivo, entonces está este otro ítem, mítico, que es que las habilidades, tú lanzas una habilidad, haces mucho daño, cuanto más AP, más daño haces, y encima haces daño también a los objetivos circundantes, en plan a tres objetivos. Y te da velocidad de movimiento. Esto está hecho para jugar agresivo. Si vas a ver como un Malphite full AP, porque a lo mejor en tu equipo hay mucho tanque y tal, puedes jugar con Malphite full AP perfectamente, entonces pídate este ítem. De hecho esto, yo aconsejo de gira de fuego solar o quimiotanque y tal, pero cinto a misil, y esto es más para el Malphite o Mid, o el Malphite pues eso, que vaya a ir mucho daño. Sigamos con los objetos principales, ¿vale? Por una parte te damos malla de espinas, además de todo esto que te da, recibes cuando te atacan, digamos que es como que te devuelves parte del daño, cuanta más armadura tienes, más daño devuelves. Es como que el enemigo te ataca y se pincha, por así decirlo. Y encima le metes heridas graves, que lo que hace heridas graves es, pues reduce los efectos de curación y regeneración. Los curar curan menos, una suraca cura menos, un Vladimir se cura menos, un Doctor Mundo se curaría menos, etc. Siempre y cuando tenga heridas graves, que es cuando te golpea, si tienes este ítem. Está bastante bien cuando te toca un equipo enemigo que se cure mucho y esas mierdas. Dicho esto, vamos con Presagio Randoing, ¿vale? Que además de todo esto que te da, que te hace mucho y muchísimo más tanque, tiene una activa que ralentiza brevemente a los enemigos cercanos. Reduce su daño de ataque un 10% y el daño crítico. Esto viene muy bien porque, imaginaos que con Malphite hacéis el último combo que os comenté, el del Flash Ulti o una simple Ulti, y cogéis a 3 o 4 enemigos. Le hacéis el combo de la E para dar a todos, una W para dar una hostia a todos, y rápidamente lancéis este ítem. Al activar este ítem, ¡pum! sale una onda expansiva y ya está. Y esa onda expansiva hace que los que te vayan a atacar después de caer al suelo, te hagan mucho menos daño, y encima te hagan menos crítico, ¿vale? Esto está muy bien, pues eso. Si eres tanque y quieres ser más tanque aún, si te van a dar de hostia, pídate esto. Contra ADS viene muy bien, contra ADS es en plan tiradores y demás. O contra asesinos también viene muy bien, C, talón, etc. Kha'Zix, Rangar... Y como una roca, me encanta esta pasiva. Reduce el daño recibido de ataques hasta un... En un 0,5% de la vida máxima, ¿vale? Hasta un máximo del 40% de daño de ataque. Cuanta más vida máxima, mejor. Y Malphite ya sabéis que es vida máxima pura y dura. Corazón de hielo. Además de toda esta mierda que te da velocidad de habilidades, así tienes ante las habilidades, cosa a tener muy en cuenta. Reduces la velocidad de ataque, ¿vale? Cuando un enemigo te ataca, se reduce su velocidad de ataque. Y si tú le aplicas la E de Malphite, le reduces más aún la velocidad de ataque. Por eso mismo, este ítem tiene mucha sinergia con la propia E, con lo del manotazo de Malphite. Y luego como una roca, que ya lo hemos leído. Y por otra parte, tenemos el protector petreo de gargola, ¿vale? Que te da todo esto y te otorga, tú la activas y te otorga un escudo, que depende de la vida adicional. Cuanta más vida máxima tienes, mejor. Diminuye a lo largo del tiempo y crecen también un 25% durante 2,5 segundos. Este ítem tú la activas, consigues un escudo a code la hostia y te haces gigante. Esto sí que está hecho, como os he dicho, ¿vale? Tú eres el que te vas a llevar las hostias, tú eres el que hace como de muro, para que no lleguen a darle a tus aliados, tú te quieres comer las hostias. Entonces, que un Malphite sea más grande aún, digamos que posibilita el que tú ya te lleves las hostias en vez de otra persona. O que te sea más fácil comértelas tú. Y más si son skillshot y demás. Y luego encima fortificación. Recibir daño de un campeón otorga una acumulación de un 5% de armadura y un 5% de resistencia mágica. 5 acumulaciones como máximo, una por campeón. En medio de una teamfight, si están los 5 enemigos, consigues el máximo de fortificación y entonces tienes muchísima armadura y resistencia mágica. Esto para un full tank es lo mejor. Evidentemente ahora diréis, aquí hay muchos ítems. Es que el sello oscuro se suele vender luego, ¿vale? A no ser que vayas MIP, ¿vale? Que es donde viene la otra cosa que es, si vas MIP, vas full AP, pues Tempestad de Luden, el sello oscuro, las botas de THC0, etcétera, etcétera. Pues entonces sí que después del sello oscuro se suele comprar el Liandry, ¿vale? Que no lo puse aquí, lo dejo aquí. Que es pues eso. Es como una mejora al sello oscuro, ya os lo comenté. Ni más ni menos. Y ahora vamos con objetos secundarios que te puedes pillar dependiendo de la situación. Está la Warmog, que es para tener mucha más vida. Y cuanta más vida tienes, más porcentaje de vida, ¿vale? Muy resumido. Digamos que encima te curas un montón. Esto está muy bien para te metes, te dan de hostias, recibes mazo de hostias, aguantas un huevo. Y cuando sales de la pelea te empiezas a regenerar vida muy rápido. Esto viene muy bien, pues eso. Te metes, das de hostias, tal, haces todo lo que tienes que hacer. Luego te sales de la pelea y entonces te empieza la vida, por si te tienes que volver a meter. Pero bueno, este es más secundario. Este también es secundario, pero porque esto se suele pillar siempre y cuando el equipo enemigo tenga mucho AP. Si tiene mucho poder de habilidad, este ítem es primordial con Malphite. Porque te da resistencia mágica y encima al recibir daño de habilidades, obtienes más velocidad de ataque y resistencia mágica. O sea, sé que contra los APs te viene de puta madre este ítem. Este ítem es primordial, ¿vale? Es secundario, pero es muy importante. Si te toca controlar un AP o el equipo enemigo tiene mucho daño AP. Mucha parte de habilidad. Si es así, píatelo sí o sí. Luego, Coraza del Muerto, bueno. Mientras te mueves, pues va generando acumulaciones con 100 cargas. Haces más daño y encima ralentizas al enemigo. Tampoco tiene mucho más y corres más. Está guay. Digamos que con esto corres más, aguantas bastante más. Pero entre estos ítems, pues bueno. Yo hay veces que en vez de pillarme a lo mejor el represagio, bueno. El represagio a Randuina, a lo mejor me pillo Coraza del Muerto. Porque el correr más te facilita lanzar mejor la ulti. Posicionarte mejor. Porque como corres más, te es más fácil pues entrar ahí con todo. Un poco más rápido. Y luego estos dos objetos están vinculados al Malphite AP. ¿Vale? Que es sombra de rabadón. Te da muchísimo daño en poder de habilidad. Y aumenta tu propio poder de habilidad. O sea, sí que terminas teniendo mucho poder de habilidad. Muchísimo daño. Ni más ni menos. Y bastante vacío. Te da mucho poder de habilidad y te da penetración mágica. Eso significa que si en el equipo enemigo hay mucho tanque, pues te pillas este ítem para hacerle mucho más daño. ¿Vale? Este ítem, digamos, es que si vas a P, pillatelo. O si vas con Malphite AP. Luego hay veces que con Malphite puedes hacerlas ambas. Puedes pillarte ítem de tanque. Y luego los dos últimos ítem o el último ítem pillártelo de daño. Muchas veces rentas si ves que a tu equipo le falta daño. Si no le falta daño, ve full tanque. Si le falta daño, pues siempre puedes cambiar alguno de estos ítem. ¿Vale? Por alguno de AP. Como este que te da mucho AP de una. Quieras que no se nota. Pero yo sinceramente prefiero aún así llevar esta build. Porque cuanto más vida máxima tengas y más armadura, mejor para la pasiva de Malphite. Para la runa de Malphite, etc. Dicho esto, están las runas, los objetos principales en el orden correcto. Y estos serían malos secundarios. Y luego, si por algún casual, alguno quiere jugar con Malphite Support. Cosa que no aconsejo. Pero si quieres jugar con Malphite Support, pues evidentemente en vez de este de poción de corrupción. Te pillas la daga de hechicero. ¿Vale? Que además de darte todo esto que te da de tal, es el típico ítem que se suele llevar cuando va a Support. ¿Vale? Y más con un Malphite, porque si vas a Malphite Support, imagino que será para pokear. Entonces este ítem le viene muy bien. Vas lanzando Qs, vas pokeando al enemigo, consigues oro. Y encima vas consiguiendo más regeneración de maná por lo de banda de maná, de las runas y tal. Yo lo digo porque yo he jugado con Malphite Support. Es divertido, pero tampoco es que sea más consejable. Y en cuanto a la build, sí se suele pillar un poco más tirando AP. Se suele pillar esto. Se suelen pillar objetos como el sombrero mortal. El bastón de vacío. Incluso el sello oscuro y demás. Pero bueno, dicho esto, como os comentaba, Malphite es un personaje más top. Incluso a mí, antes que Support. Pero bueno, por si lo queréis jugar, Support. Bueno, vamos a ir ahora con los counters de Malphite. Antes de seguir hablando de counters, yo os dejo aquí los counters. Sinceramente, más que los counters depende de cómo tú sepas jugar con Malphite. Como tú sepas enfrentarte al enemigo dependiendo del enemigo. Y cómo el enemigo controle a ese campeón al que usa. Por eso mismo, lo del tema de los counters a veces varía bastante. Pero bueno, ya sabéis que los que salen en azul son personajes que son fuertes contra Malphite. Y los que están en rojo son personajes que suelen ser débiles contra Malphite. Muy resumido, personajes que le puedan llegar a hacer mucho focus. O que le puedan llegar a pokear, le joden mucho a Malphite. Como es el caso de Silas. ¿Vale? Por otra parte, Vladimir también le puede llegar a pokear mucho. Chogaz es un personaje que pokea mucho. Y tiene mucho sustain por la pasiva. Y llega un momento en el que es que por muchas hostias que le des. Es que no le baja la vida y te puede reventar en 0 coma. Ornn es el tanque por excelencia en top. Y tiene mucho CC. Contra lankeos hasta que Malphite no tiene nivel 6. Y que es un poco putada. Pelear contra un Ornn. Luego Asen, bueno, es el tipo de personaje que puede hacer que. Si tú tiras la E, por ejemplo. Y le disminuye la velocidad de ataque, da igual. O le vas a hacer el burst, el focus. Rápidamente, él tira la W y bloquea mucho daño. Y entonces, quieras que no, eso os jode mucho. Nasus, sinceramente. Le puedes llegar a hacer counter con Malphite. Pero bueno, esto es más que nada porque Malphite puede llegar a pokear, pero gasta mucho mana. Entonces Nasus, gracias al tema de las Qs y de su propia pasiva. Se cura muchísimo y entonces no tiene por qué sufrir tanto en línea contra Malphite. Si te toca un Asus, pues es lo tipo. Pues te pillas un timo y le pokeas mucho más. Pero claro, te tiene que salir bien. Luego Boliviar, pues bueno. Tiene mucho CC, corre un huevo y Garen más de lo mismo, ¿vale? Corre un huevo y tal. Incluso Garen, por mucho que le ralentices, se puede quitar esa ralentización tuya de la Q. Con la W y demás. Por eso mismo le suelo hacer counter. Y los personajes que están aquí son personajes que no suelen aguantar una mierda en línea. O sea, si tú estás farmando y de repente lanzas una Q, pum, y le revientas el orto. Pum, otra Q y ya le has quitado media vida. O personajes que no tengan mucha movilidad. Y si tu jungla viene a ayudarte, pues entre tus Qs, entre las habilidades de tu Q y demás habilidades junto con el jungla que te ha banqueado, pues es fácil reventar a estos, ¿vale? Dicho esto, como siempre os digo, los counters dependen mucho de cómo tú juegues con Malphite y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha adquirido. Pero bueno, aún así os pongo los hunters porque si acá muchos os hace ilusión. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía de Malphite. Me ha llevado bastante tiempo hacerla. Es un... Son guías muy completas. Así que es verdad que duran mucho, pero yo creo que son guías que merecen mucho la pena. Porque os comento exactamente todo lo del campeón. Sus habilidades, sus combos, cómo se maximizan las habilidades, distintas runas, distintos objetos. Todo situacional, etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que me explayo mucho, pero lo explico todo con bastante ahínco. Así que espero que os haya rentado mucho. Espero que hayáis aprendido algo. Y como siempre os digo, como os dije al principio del vídeo, hago QH privados. Doy clases, ¿vale? Del LOL para subir Elo y demás. Así que si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer mediante los grupos de WhatsApp que tengo. The West, Lanilas. O podéis comentármelo por mi canal de Discord, ¿vale? Lo tenéis todo en la descripción. Y en la descripción también tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, tenéis incluso mi grupo de Telegram, por si me queréis seguir. Dicho esto también, pues bueno, os dejaré en los comentarios el tema de lo del QH, ¿vale? Para que lo tengáis por si os hacéis un poco líos, os dejo ahí los links en los comentarios. Y qué más deciros, activar la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo y de cuando hago un directo, ¿vale? Que mucha gente no le activa la campanita y luego se queja y me dice, es que no reciba las notificaciones. Tío, pues ¿por qué crees que es? Así que nada, chicos. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Tomaos tecran del micro. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Por el tema de los likes y los comentarios, agradecen de corazón. Eso ayuda. Compartir este vídeo con aquellos que creéis que les puede rentar esta guía para que aprendan a jugar mejor en top o mejor con mal fight más bien. Y bueno, nada más, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Chau.